Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información, continuamos analizando algunos aspectos sobre el caso legal del director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, Nassón Joaquín García, en aquel país estadounidense. Como se ha visto recientemente, como algunos medios de comunicación han estado generando mucho amarillismo y acrecentando el morbo de la gente en contra de la Iglesia a la Luz del Mundo. Y sobre la sentencia del dirigente religioso hace unos días, muchos desconocen que legalmente este caso ya había sido violentado el debido proceso, por lo que se había desestimado el 7 de abril de 2020 por la Corte de Apelaciones del Estado de California, así como se había agraviado todos los derechos constitucionales, como los derechos humanos del líder religioso en aquel país, pues la Fiscalía no presentó pruebas fehacientes y nunca presentaron a las denunciantes anónimas, ni tampoco se identificaron ante el tribunal violando la sexta enmienda. Asimismo, nunca se efectuó un juicio justo. De hecho, la Fiscalía sabía muy bien que podía perder este caso por todas las violaciones al Duoproces. Esa fue realmente la razón por la que tuvieron que negociar con los abogados de la defensa Alan Jackson y Caleb Mason para llegar a un arreglo, así como lo publicó el medio español El País. En su noticia del día 19 de julio de 2022, apunta en su nota periodística que hasta la fecha persiste la incógnita de los motivos que llevaron a la Fiscalía a llegar a un arreglo con el líder religioso Yedición. No estuvo involucrada en las negociaciones, pero dice que la explicación que recibieron sus representadas fue que los fiscales temían que un error procesal pudiera permitir que los abogados de la defensa tumbaran el caso. Fue una apuesta conservadora. Los únicos que conocen las razones son ellos, apuntaló este medio mencionado. Cabe destacar que hay algunos medios y personajes religiosos que se han mantenido en una línea más neutral referente a este caso. De acuerdo a lo que publicó el medio Criterio en su noticia del día 12 de junio de 2022, titulada Cardenal Respeta Postura de la Luz del Mundo sobre Nazón. En su artículo menciona textualmente y de manera respetuosa que el Cardenal Francisco Robles Ortega llamó a respetar la postura de los fieles de la Luz del Mundo que creen en la inocencia de su líder, Nazón Joaquín García. Al terminar la misa de este domingo en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Guadalajara ofreció una conferencia de prensa en donde evitó pronunciarse sobre la sentencia del líder religioso Nazón emitida el 8 de junio. En cambio externó respeto a la comunidad de la iglesia a la luz del mundo. Así lo publicó este medio mencionado. Nuestro medio continuará analizando todos los aspectos de este caso legal del dirigente religioso. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.